Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Odisea Cósmica, hoy día martes aquí, en la continuidad de la 97 Une, a partir de ahora y hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Edu Zapata, estoy junto a Vic Rubino. Hola, ¿qué tal? Por un momento, por un breve instante, pensé que era Juernes. Ah, usted quería que era Juernes. Igual, si usted quiere, yo digo, ¿eh? Hoy es Juernes. ¡Ay, me haces ilusionado, Eduardo! Todos, mire, ahí, en el control también. Mire que es un placer hacer Odisea Cósmica, no es que no, gente, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenides. Vamos a estar acompañándoles hasta las 8 de la noche, pero uno cuando ve que se acerca el fin de semana, se motiva un poquito más. Bueno, pero hoy es martes. Hoy es martes, va a pasar rápido igual. Ya está pasando y terminando un poco el día. Esta es ya la hora del regreso, la vuelta. Ya acompañamos la vuelta a casa. Sí. Vamos a estar aquí con el zapatushki. Hoy tenemos programón, hoy nos visita. Ella seguía diciendo a una de nuestras columnistas favoritas. Sí, y está bien. Pues son todos. Una de las tantas, es verdad. Es verdad. De todas, es una de las columnistas favoritas. Sí, me encanta. Va a venir con un tema que no voy a adelantar. ¿No lo va a adelantar? Bueno, sí, lo voy a adelantar. ¿Va a venir a hablar? Sí, así. Pero está bien que lo adelante. Yo creo que va a haber muchos de aquellos que nos están escuchando a través de la 97UNE y a través de nuestro canal de YouTube, arrobalauneok, porque es interesante el tema. Le recordamos a la gente que Flor Philippini es una columnista que se incorporó hace poco para hacer divulgación científica hablando de cultura pop. Sí. Y hoy va a estar hablando. Hoy, en octubre se tomó como un mes tipo de Halloween para hablar. Sí. Ya estuvo hablando del monstruo de Lagones, la vez pasada y esta vez va a hablar de los embichados. Bien, cuando acecha la maldad. Exactamente, parte de ahí y después se va para el reino de las ciencias naturales, de la biología. Me encanta esa columna porque además aprendemos un montón, ¿eh? Aprendemos un montón, sí. Sí, claro. Y además revela cosas que no se nos hubiesen ocurrido. A mí me gusta mirarte en momentos donde el cerebro se me fría un poco igual y me hace ruidito, te miro y tu cerebro también lo escucha como... ¿Vos decís? Trabajando, sí. Va a explotar. Estaría bueno al aire. Que explote, sí, a ver. Sí, imagínate. Si pasa algo, que pase al aire. Y que se explote todo. Rating. Obvio. Rating, ¿eh? ¿Sabés cómo andaría girando ese reel? Y yo sigo porque yo más bobón. O sea, vos te explotas el cerebro y yo sigo sosteniendo. ¿Y si le explota a usted? Sí, y vos. Bueno. Ahí está. Va a ser medio complicada la cosa. Pero va por ahí. Pero ¿sabés que no...? Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Sabés que no es complicado, Zapata? Participar del sorte... Claro, porque tenemos un super premio que vamos a estar sorteando este juernes. Aquí en el 97 une. Mirá lo que es eso, Zapata. Esos sándwiches de sándwichería vegana. Es un montón. Morfi vegano. Mirá, yo no. Claro. Ay, esas hamburguesas. Uno y cuarenta y nueve. Una pizza, ¿no, güey? Es cosas riquísimas. Riquísimas. Riquísimas papas. 221-508-2447. Es una de las formas para participar. Allí nos dejás un mensaje. Nos decís si tenés ganas de participar por este premio que no te podés perder. Y listo. Y también a través de nuestro canal de YouTube, arrobalauneok, dejando una red social para poder identificarte en caso de que seas ganador. Y algún mensaje. Y decís, quiero estos sándwiches veganos. Y ya está. Y listo. Es muy facilito. Sí. Y es un super premio. Como para dos personas, ¿eh? Ni más ni menos. Qué rico. El juernes, el real juernes, lo vamos a estar sorteando. ¿No hoy? No. No. No, hoy queríamos, pero no podemos. ¿No? No podemos hacer que sea juernes un martes. No. Pero bueno, vamos a disfrutarlo como si fuera igual. Según quién, dice. Bueno. ¿Cómo sería la cosa? A ver, pará, porque hoy estoy medio... Vielevich te dice según quién. ¿Cómo sería? Ah, listo. Vos decís, Vielevich apela más al autoritarismo y dice, porque yo lo digo. Es juernes porque yo lo digo. Hoy es juernes. Hoy es juernes, decretamos. Y mañana, es como cuando yo tengo ganas de que termine la semana rápido, es como que vivo todos los días como si mañana fuera juernes. Entonces, hoy es juernes, mañana es juernes y pasado va a ser juernes. Y en algún momento tarda en llegar, pero al final hay recompensa, decía Cerati junto a la niegra Sosa. Bien. Bien. Traumado lo dejé. Bien. Bien. Tenemos también una sección del zapatushki. Sí, vamos a estar con unos cables a tierra. Que me gusta mucho. Bien. Esta sección. Y después vamos a visitar. A ver. Aunque usted no lo crea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a ir a un lugar que yo todavía no he conocido. ¿Sabe qué lugar? Un cementerio. Un cementerio. Vamos a visitar un cementerio. Y es el cementerio de Lomas de Zamora. Porque parece que andan pasando cosas. ¿En el cementerio de Lomas de Zamora? Sí. Mire usted. Hoy está investigando un poco y entré a un diario digital de ahí de Lomas de Zamora que le hacía una entrevista a los trabajadores del cementerio que contaban sus historias y sus anécdotas. Y dije, esto hay que llevarlo a la radio. Así que, nada, voy a estar contando un poquito. Bien, me gusta. ¿Hay elefantes? No hay elefantes. Bien. O sea, estamos un poco complicados, Bielevich, con encontrar una historia que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires y que incluye un elefante. Y una historia paranormal. De otros tintes, no sé. Pero bueno, lo vamos a seguir buscando. Vamos a seguir en busca del elefante. Sí. Le voy a mandar un beso. ¿Habéis una película? ¿Puedo? Sí, ahora sí. Vangueme dos segundos. ¿Alguno oyente? Sí, para. ¿Qué? Nos va por ahí a aportar un dato. No recuerdo cómo se llama. Era una película filmada en la ciudad de La Plata en los años 80, infantil, donde paseaban a la... No sé si era un elefante del zoológico. ¿A pelusa? Y no sé si era pelusa. Era una película de bajo presupuesto. Después cantaban unos pibes con una bandita. No, claro. ¿Cuánto viven los elefantes? En la República de los Niños. No, tanto no llegué. No, vieja. Es entretenida. Es una película infantil. No recuerdo. Hablando de películas infantiles de elefantes, ¿usted sabe que yo nunca vi Dumbo? ¿Por qué? Porque me quiero. Como Bambi, que yo le dije, me quiero. Porque son muy sensibles. Ah, bueno. Y yo la verdad que soy un alma que tengo ahí el corazón en mis manos. Como Marta Sánchez y Carlos Baute. Y entonces no puede... Marta Sánchez y Carlos Baute. Carlos Baute, colgando en tus manos. Y entonces no... Es las películas que son para reforzar la empatía. Yo ya la tengo bastante reforzada y a flor de piel. Entonces sufro. Sí, sí, está bien. Y entonces yo Dumbo no voy a ver... ¿Trapito? No, 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 no. Trapito, suelta tu pena. No. Ico. No. Ico tampoco. No vi la de Manuelita. No, no, no. Se las perdió. Yo lo sé. Yo lo sé. Con la que más he sufrido... Bueno, de grande sufrí con App. ¿Vio App? No. Bueno, ve App. Los primeros cinco minutos de App te hacen mierda. Bien. Son hermosísimos. Pero te dejan... Mirá. Bien. Te destruyen, ¿eh? Pero sí, ¿eh? Con el... Sí. Te hacen llorar muchísimo. De las películas que más me hacen sufrir cuando era chica... Sí. Pinocho. ¿Qué manera de pasarla mal con Pinocho, chicos? ¡Uh! Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Nuestro compañero Emiliano. A ver... Ahí pasa atrás mío. Siéntese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué va a contar? Se sienta. Yo siempre vengo a presentar quejas contra mi madre. Bueno. Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Está bien? Mi madre hacía la de Bambi. Era una película que a mí me gustaba mucho cuando era chiquito. Sí. Muy chiquito. VHS. Claro. Y me bajaba tanto esa película que la poní y me sentaba. Yo tengo... Sería un síndrome, digamos. El de la cara idiota. ¿Cómo es ese síndrome? Me sentás alante de la tele y pasé de esta cara al... Y la sigo teniendo ese síndrome. No, yo diría una cara de concentración. Casi disociado. No, no, no. Porque ahí baba, capaz. No sé. Ah, bueno, ya. Eso es otra cosa. No, no, no. Esa es otra cosa. Y... ¿A qué se viene la baba? ¿A qué se le iba a ir? Guayla. Ahí está. Lo está recreando. Para la gente que está... Y me quedo ahí, tildado. Escuchando como la radio. Y me ponía Bambi siempre, hasta el momento que lloraba. Sí. ¿Y usted lloraba? Y ahí me lo apagaba, obvio. Bien. Cinco, seis años. Y ahí se lo apagaba. Y ahí lo apagaba. Pero ya había bajado mil millones de cambios. Ah, era para tranquilizar. Claro. La estrategia para tranquilizarte de tu mamá era hacerte ver Bambi. Exacto. Y app es destructiva. App es destructiva. Mírenla, porque le va a gustar. No solo porque te toca lo emotivo, sino decís... Ay, ¿por qué ellos no pueden tener hijos en mi lado? Ay, Dios, qué malo. Y ellos después se... Ah, y el amor. Y él lo hace por ella. A ver, spoilean un poco. No, es mucho. Es demasiado. Porque todo lo que estamos spoileando pasa en los primeros cinco minutos. Cinco minutos. En cinco minutos, los primeros cinco minutos de la película, te bajan un hondazo y ¡pam! Y es como, bueno, está bien. ¿Y después? Es hermosa. Y después la película entretenida, divertida, va por otro lado. Pero el principio es para explicarte por qué el viejo es un amargado. Ajá. Trata de un viejo amargado que se cruza con un niño explorador que lo hace vivir unas aventuras que jamás pensó que iba a venir. Pero para explicarte por qué es un viejo amargado, te muestra su pasado. Es porque el señor se enamora, vive con su madre, su pareja y bueno, y quedó solito. Fin. O sea, un viudo. Sí. Y odia la vida porque la vida le sacó a su señor. ¡Ah! Y otras cosas también le pasaron en la vida que no vamos a revelar. Listo. Listo. Bueno. Destrucción absoluta. Un dramón. Y bueno. Destrucción absoluta. Pero sí, las películas infantiles tienen su cuota de drama. Yo también la pasaba muy mal con El Jorodado de Notre Dame. ¡Oh! ¡Qué cuasimodo pobrecí! Ah, no, no me llegó tanto. Ay, pero le tiraban tomatazos. El rey leó. El rey leó. La vida es grande. ¿Vieron la nueva de El Rey León? No, la spin-off no. ¿No la vieron? No. ¿Usted? No, no. Ya me da cosa decir, pero me estás rehaciendo la película que ya vi, como la sirenita, ¿viste? No, vi el spin-off. Vi el spin-off de Mulán, terrible, terrible. Miren la película que es... La animada es genial, mil veces superior, y la de Aladdin, también, terrible. La de Aladdin no tiene propósito. No, pero me costó después la de Disney, más grande. Y bueno, hay un tiempo. Igual sigo siendo fan de las películas de Disney, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Aparte las tengo que ver cada vez que tengo que ir a... A tener charla con él, con los niños. Porque usted es padrino de muchos... ¿Cuántos ahijados tenés? No, no, disculpen. Soy megatío. Me gusta más esa definición. ¿Sos qué? Megatío. Megatío. Ah, megatío. Vos te pusiste como megamente. Exacto. Otra gran película. Muy buena. Gran película. Sí. Metrocidad. Escuchame una cosa. Vos te pusiste el nombre, el apodo, el título de megatío. Obviamente. Ah, pero sé que algún sobrino... No. ¿Cuántos sobrinos tenés? Sobrino y debo tener... Ahijados, todo. No, ahijados son tres. Ahijados legales. Mire usted. Bueno, son un montón. Y después... Y después sobrino y... ¿Regalás para los cumpleaños? Regalados por ahí, sí, voy a tener por bueno. Quince. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Sí, la gente alrededor mío tiene... Procrea. Tiene relaciones y procrea. Muy bien. Un beso a esa gente. Está bien. Está muy bien. Me voy para allá porque se está por terminar la cortina, creo. Váyase. Sí. Bueno. No le molesta, ¿no? No, para nada. Gracias por honrarnos con su presencia. Claro que sí. ¿Usted tiene algún juego o algo, Rubino? ¿No? ¿No? Ah, me voy a... Yo me había preparado. Porque nos fuimos... Bueno, dale, dale. No, 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 no. No, ahora no. Mira que le voy a tomar examen, si no. No, no, no. Pensé. Le tomo examen otro día. Con Bielevic. Con Bielevic. Bueno, está bien. Le tomo examen otro día. No, porque ya surgió, creo que la charla orgánicamente se fue para otro lado. Me gustó para donde se fue. Sí. ¿Vos tenías alguna película cuando eras chiquito, así, favorita? No. ¿Se veía alguna película por allí, por rancho? Sí, claro. Había un cine. El cine de la Sociedad Unión Italiana. Ah, mire usted. ¿Te gustaba ir al cine? Sí. Sí, a full. Ay, mi cielo, claro. O sea, pero te daban películas como, por ejemplo, a ver, recuerdo, porque eran dos películas te daban. Ajá. Como por ahí te daban Ico. Ok. Caballito Valiente. No lo veo ahora. Y después te daban Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Genial. Genial. La tengo pendiente. No la veo. Me han hablado muy bien. No, no tiene desperdicio. Ese tipo de películas no tiene... Cultura, eh. Desperdicio, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo que Brigada Z. Con Moria Kazan, Berugo Carámbula. Ajá. No me voy a acordar todo el elenco. Gino Reni. Eran muy graciosas. Muy, muy graciosas. Eran infantiles. ¿Con Moria Kazan y todo? Sí. Moria Kazan era la líder. Ah, la estoy viendo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Brigada Z, dije, ¿no? Sí, Brigada Z. Brigada Z, sí. Ah, Fernández de Rosa, creo, también. Es una saga de películas argentinas de género cómico policial. Se trata de una serie de películas que narraba las disparatadas aventuras de la Brigada Z, un equipo de policías incompetentes encarnados por Emilio Dizzi, Berugo Carámbula, Gino Reni y Alberto Fernández de Rosa. Una primera serie de esta saga que estuvo compuesta por cuatro películas filmadas entre el 86 y el 90, todas dirigidas por Carlos Galettini, mientras que en el 2006 se le dio continuidad a la saga con cinco películas más dirigidas por Rodolfo Ledo. Pero eso no vale ya. O sea, cuando ya te agregan películas unos años después y aparece... Ah, no, yo recuerdo la primera y justamente Brigada Z era porque existía una gran serie norteamericana que se llamaba Brigada A, donde aparecía Mario Baracus. Claro. Acá dice... Y ahí venía la película esta. No sé, me agarró el viejazo. Fue un mal año del pego. Está bien. A mí me gusta cuando cuentas sobre el mini-edu. Pero nos vamos allá el año. Y bueno, sí, viajamos un poco. Bueno, tuve una vida, tuve una vida, obviamente. Se trata... Escucha una cosa. Sí. Este programa se lo quiero dedicar y le mando un beso muy, muy, muy grande. A mi hermana María Emilia. Muy bien. Que ayer la operaron y tuvo un momento que estuvo como Suero, Víctor Suero. Bien, pero está bien ahora. Que fue y volvió. Sí, está bien ahora, ya está descansando. Así que le deseamos una pronta recuperación. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, ¿le parece? Sí. Llega ella, Julieta Jazmín, que estuvo el miércoles pasado con su nuevo tema, Caprichosa, suena aquí en la 97 UNE. Nadie sabe cómo hacerme entender que lo que digo a veces puede llegar a arder, a arder en el fondo de la piel. A veces, si puede, si puede, si puede, si puede yo, a doler. Nadie sabe cómo explicar que es la única forma que aprendí de expresar y llorar. Como niña, solo aprendí. No, 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 no. Te lo pido por favor, que si no termino haciendo mil canciones muy tontas De amor que haces, cómo andas, ya sé, estoy muy mal Es tú también más, mi forma de reaccionar A mi salvador soy yo, mami a mí sobre yo Y tus ganas de ley me traen Todos saben que no sé perder En mi brazo no conocen lo que esto sería el placer De verlos caer Una y mil veces todos rendidos A mis pies pocos saben la realidad Me da miedo el conflicto Tampoco se ganar Voy a llevar Mi nuevo rival Que no me hiere ni me hace Me hace gritar Hasta que duerme sin vos Puedo que duerme sin vos Pero no quiero, no quiero Así que enséñame a pedírtelo Con estas palabras de amor No sé pedir perdón Me equivoco sin razón Ahora veremoslo pronto Te lo pido por favor Si no termino haciendo mil canciones muy tontas De amor que haces, cómo andas, ya sé, estuve mal Es tú, tanto en más, súper mal, razonar No sé, soy yo y sus ganas de tener razón 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 en la provincia de buenos aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud gobierno de la provincia de buenos aires get ready with me para empezar el día junto a la UNED me levanto, me hago el skinker y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho son unos copados bárbaros porque te cuentan que onda y cómo va todo antes de salir de casa me preparo unos mates termino mi make up y salgo a la vida con la UNED sonando a mis YouTube a eso de las 10 me tomo el bondi si tengo suerte mientras arranca la cúpula me cago de la risa con la Uche Barto mientras la gente me mira como diciendo ¿y esto de qué se ríe? y yo me señalo los auriculares a las 12 se viene la previa del almuerzo así que tomo los últimos mates de la mañana y voy con Urson del churrasco a la siesta directo y sin escala son una banda hermosa ahí están Lucho Dani y ahora y ahora se incorporó Flor bueno nada eso así es la mañana de la UNED sumate vos también a este streaming del amor nos vemos nos vemos las obras en la provincia siguen en marcha finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar Buenos Aires Crece gobierno de la provincia de Buenos Aires Dengue la mejor acción es la prevención lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito aedes aegypti da vuelta cualquier objeto que acumule agua limpieza y cepillar bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado mantené los patios y jardines desmalezados tirá agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evitá picaduras usando repelente y encendiendo espirales actuemos contra el mosquito elegí prevenir Ministerio de Salud República Argentina 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires avanza con la pavimentación de un camino que une la circunvalación Mar del Plata y la avenida Jorge Ñubri Gobierno de la provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada amor Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada amor Venimos por dos Se siente el calor Sin pedir perdón Tirando a frilda Misma dirección Y no queda nada amor No voy con mi amiga Voy bajando Pese a la fe Y si lo hacemos bien Esto es a mano armada Rey No voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada amor No voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada Y no queda nada amor Estamos en el trono Mucho con honor Remy y motono Te lo hacemos easy Si jugamos bien Changa terminamos Freezy Vamos free Ahí le estamos repartiendo Kiss Sigo en el mood Humo del mood Sabes que la refe Evadú Me hacía el dorrú A ella u Todo lo que doy Sé que volverá en el party Sobra nota Tira clavo con la boca Chinga chinga Dame a marringa No te amas Me pasaste la pelota Te creía que era mota Reladita Y se le nota Quieres bien metal Voy con mi amiga Todo lo da Yo fumaría Y no queda más Voy con mi amiga No queda nada Tota Nana Qué más Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada Me voy con mi amiga Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada Y no queda nada Amor Me voy con mi amiga Ya se hace de día Y no queda nada Y no queda nada Amor Con mi amiga Estás en la UNE Estás en la UNE Estás Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón Es un montón Darme una vida feliz Para publicarla todo el año Pero no Soy así Está bien Para mí Para mí La vida que llevo No quiero que te enteres que comí hoy Ni tampoco cómo estoy cambiando No quiero estar siempre pendiente de vos No quiero estar siempre pendiente de vos Al final me terminas aislando No quiero estar siempre pendiente de vos Pero no Soy así Está bien Para mí Para mí La vida que llevo Vamos a escuchar En mi casa era vieja Todos los cassettes Que quedaron ver esa época Y cantar Ser feliz Y mirarte así De otra manera En mi casa Y así es como el pasado el tiempo, la mirada para vos, para mí. Y así derretíamos la tarde, todo quedaba en vos, quedaba en mí. Te invito a volver, te invito a... Volver a escuchar, en mi caseta era vieja, todos los cassettes que quedaron de esa época. Y cantar, ser feliz, y mirar, es así, de otra manera. Voy a salir como lo hice ayer, y hablar con cualquier extraño. Hacete unos mates, y dividemos por el espacio. Y estamos de regreso nuevamente aquí en Odisea Cósmica, hasta las 8 de la noche. Y vamos a estar haciendo unos cable a tierra. Hoy un día muy particular, cumple 94 años, Estela de Carlotto. Pero también cada 22 de octubre, desde el año 77, se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En nuestro país, en homenaje justamente a las abuelas de Plaza de Mayo. Y siempre es válido recordar que si naciste entre el 75 y el 83 y tenés dudas, te podés acercar a la organización de las abuelas. Así que es un día muy especial. Hoy lo marcaba también Marien Chaluf, y creo que todos los compañeros que hacemos la 97 une. Más que nunca hay que tener presente estas fechas. Así empezábamos este cable a tierra. ¿Tiene la banda Plasivo? No la tengo. Ilumíneme. Bueno, es una banda británica con un sonido demoledor. Tiene un antes y un después en la historia de la música. Han estado muchísimas veces por Buenos Aires. Lo que llega ahora de Plasivo es un documental llamado, espero que vea bien, algo así como Buscando el Sentido, The Search for Meaning, o algo por el estilo. Donde aparecen los protagonistas, los dos cantantes, y lo que han tratado de realizar a través de este documental. Ahí estamos escuchando una canción emblemática, un sonido muy, pero muy interesante. Canciones muy oscuras, si se quiera, y los vemos a ellos con una estética muy, muy particular, como la que tiene Molko también. Y en este documental siempre se ha hablado mucho respecto a qué se han referido. Pero también quienes los hemos seguido lo hemos relacionado, ¿no? Con una cuestión medio dark, una cuestión que tiene que ver con aquellas circunstancias más oscuras de la vida. Y va a ir por ese lugar, ellos mismos lo revelaron, la sexualidad, los excesos, la música. Aparecen grandes testimonios en este documental próximo a estrenarse. Como por ejemplo, Jiglin Manson, que es la cantante de Garbage. Aparece Robbie Williams. Camberbach también va a ser parte de este documental próximo a estrenarse. Me parece que es un buen momento para analizar una banda que, como te decía, ha marcado un antes y un después en su sonido, y sobre todo en su estética, y en aquel contenido de las canciones. Así que vamos a esperarlo. Llega muy, pero muy pronto. Eso por un lado. A ver, ¿dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Nos vamos a Yema. A Yema. A Yema. Que es nuestro amigo Emanuel Espinosa, que el 22 de noviembre está presentando Genuino en la estación provincial. Ya lo comprometimos. Va a venir dentro de unos días a contarnos acerca de esa fecha. Y le vamos a pedir, si podemos, un acústico. Nos adelantó mucho la vez que estuvo en el acústico aquí en Odisea, sobre el material de este trabajo que a mí me parece realmente increíble, y donde muestra y marca una evolución en el sonido, en la búsqueda, y en la estética que provoca A Yema en formato banda, se va a estar presentando en la estación provincial, como les decía, el 22 de noviembre. Va a llegar una serie y esta serie a usted le va a gustar. Bueno, a mí me gusta que vos estés así de convencido, porque yo te creo. Va a llegar la serie sobre Carrie. Vamos. El libro de Stephen King, un clásico, llevado al cine. En este caso la va a dirigir Mike Flanagan. ¿Mike Flanagan? Sí. Uh, bueno. Sí, diga, diga. Usted cuando me conoce, me conoce, porque yo a Mike Flanagan lo adoro. Por sus películas. Por sus series. Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, El Club de Medianoche. Sí. Todas me las vi. Claro. Y esta serie la voy a ver, ¿cómo no la voy a ver? Y además, ¿sabe por qué va a ser Carrie? ¿Quién va a ser Carrie? Eso no lo sé, pero ¿sabe por qué va a ser esta serie? ¿Por qué va a ser una serie? Porque al mismísimo Stephen King le encanta este director. Y sí, escúchame una cosa. Talentosísimo, Mike Flanagan. Bien, mire, con este libro emblemático y con esta película emblemática, en las imágenes estamos viendo a... Ahora se me fue el nombre, ¿no? ¿Ella es la primera Carrie? Es la primera Carrie que se llamaba C.C. Spacey. Ahí está. Una película que pueden ver, esa primera versión. A mí las segundas versiones que tuvo también me han gustado mucho. Es un clásico. Así que va a llegar en formato serie muy próximamente. ¿Usted sabe, Zapata, que yo me vi? Sí, cuente. Yo me vi las tres versiones de Carrie en un mismo día. Ah, y está bueno. Es un buen ejercicio. La del 76... 74, perdón. La del 90 y pico, 2000. Sí. Ahí nomás. Y la del 2013, que es la peor de todas. ¿No le gustó? Está Julianne Moore. Yo la quiero muchísimo. A mí esa me gustó. Ah, es una buena madre de mierda, porque hay que decirlo. Es una actriz de la hostia. La madre de Carrie era una madre de mierda, con sus complejos y sus problemas también, y sus conflictos, pero bueno, no era una buena madre. Pero la Carrie del 2013, por esta chica, ahora se me fue el nombre, la verdad que no, mamita. O sea, sos linda, no puedo. No puedo. Las otras dos Carrie tienen una cara de... A mí me gustó. Me parece que lo que tienen las distintas versiones, o mejor dicho, las versiones más nuevas, bastante adecuadas al lenguaje de la época. Eso me gustó a mí y la música que utilizaron. Pero bueno, gustos son gustos. Pero bueno, sí. La Chloe Grace Moretz no me convence como Carrie. Las otras dos Carrie parecían que nunca en su vida habían desarrollado la existencia en su cuerpo de vitamina D directamente. A ese nivel, pálida, claro, un nivel que decir, mamita, pues suplementate por favor la vitamina D. Bueno, pero esta era como una Carrie más de esta época, ¿no le parece? No, no, no me convenció. Julia Moore sí, Julia Moore la creemos. Y es una actriz grandísima, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta noticia tiene que ver con Rodolfo Walsh. ¿Qué pasó con Rodolfo? Rodolfo Walsh, su casa queda aquí en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Vicente y su hija Patricia y junto a Miriam Breckman están presentando un proyecto para que se declare como sitio de la memoria la casa de Rodolfo Walsh, allí en la localidad de San Vicente. Me pareció que había que destacarlo. Claro que sí, buen cable a tierra. Gran personaje ahí, estamos viendo imágenes de esa casa, gran personaje de la historia, más allá de la literatura, del periodismo, un personaje que ha marcado también, ¿no? Sí, lo pensaba y es un lugar común tal vez el que voy a decir, pero es un antes y un después, Walsh. Por supuesto que sí, gran referente, gran periodista, gran referente de la crónica. De los cuentos, los cuentos de Walsh son increíbles. Bueno, estos eran mis cables a tierra, simples, pero le conté un par de cosas que no sabía. La alegré con la serie de Carrie. Me alegraste con la serie de Carrie y de Mike Flanagan, porque además Carrie es un libro que yo había empezado a leer, no lo terminé, pero tiene todos unos recortes periodísticos y a partir de ahí es que se narra la historia. Es muy buena la historia. Me parece que puede ser prometedora. Más viniendo de este director y que viste que Stephen King tiene sus cuestiones, o sea, no es que le dice que sí a cualquiera. No, claro. Igual hay algunas películas de Stephen King que se hicieron adaptaciones de libros de Stephen King, como La niebla, que yo la verdad que no... No, 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 claro, él mismo a veces está disconforme, pero en este caso está como muy contento porque es uno de los directores que él admira. ¿Vos sabés qué? Hace unos años salió una serie que se llamaba Esta mierda me supera. No sé si la viste, pero... No sé si la vi, recuerda el título. Pero la verdad es que la cancelaron después de la primera temporada. Ella era una especie de Carrie, una piba marginada en el secundario, que tenía un superpoder que no lo entendía. Creo que la vi ahora que me dice. Yo creo que la ha visto, pero el tema es que después no la continuaron y la verdad que fue una tristeza total. Ella sí me pareció una buena Carrie 2.0. Terminaba ahí como que quedaba a medio camino. Al baile y... Está bien, pero la serie le pareció que quedaba ahí como incompleta. Es que la serie daba pie a que hubiera una segunda temporada, pero nunca la renovaron. Ajá. La cancelaron. Bien. Y por ahí porque no habrá funcionado. También eso ocurre. Viste que cuando no funciona, no hay segundas partes. Es un misterio lo que hacen Netflix. Lo que hacen las... Las grandes empresas, sí. Las grandes empresas. Ayer hubo una ceremonia de premiación. Hubo un Martín Fierro al cine. Y sí, hubo todo un tema con el discurso que dieron sobre cuando ganó la mejor guión. Bueno. Sí, yo me enganché por los discursos que se estaban dando. A mí lo que me pareció rarísimo es que si vas a premiar al cine y le vas a dar el Martín Fierro de Oro a... No porque no porque no se lo merezca, no porque no se lo merezca, a Guillermo Franchella, que en realidad protagonizó una serie de plataformas, tiene que ver esto mucho con lo que dijo Norman Brisky cuando comenzaba su discurso. ¿Cuánta colonia? ¿Cuánta colonia? ¿Cuánta colonia? Justo Franchella. Sí, no, pero me refiero a que terminaron premiando a empresas extranjeras cuando si querías darle un premio al cine nacional, tal vez Puan se podía llevar el premio, no sé. Leonardo Spalaglia. Claro que sí, y sobre todo por lo vigente. Se lo podía llevar, no sé, ahora se me fue otra película. ¿Cuándo acecha la maldad? Cuando acecha la maldad, gran película. Sí, muy politizado estuvo eso, me pareció interesante. Politizado, lo digo, en los discursos en defensa de la educación pública. Los dos primeros premios fueron para cuando acecha la maldad en rubros técnicos y las dos ganadoras egresadas de la Universidad Nacional de La Plata de la carrera de artes. La segunda ganadora, una docente actual. ¿De la Facultad de Artes? De aquí, de La Plata. No, eso, para comentar. Espectacular. Muy bien. Si le parece Zapatushky. Dígame. ¿Vamos a una pausita musical? Sí, claro, porque nos vamos con él, con él, Emma y Parque. A veces no estar tan mal, tremparme y saltar la pared. Pensando que voy a encontrar un planeta, a veces no es algo más, si pienso antes de trepar el mundo que me imaginé allí fuera. Al final, mi parque no está tan mal, es igual. No, 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 no. Al que amé jugando en el viejo almacén del amor. No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero tu campeona Estás en la UNED Estás en la UNED UNED Nos vemos Estás en la UNED Estás en la UNED Sudor, cicuta y sudor Tus ojos se iban Perdón, pedía, perdón Lloraba y mentía Sombras en el cielo No son un secreto Guarden un recuerdo No nos lo dijeron No nos lo dijeron No nos lo dijeron La UNED Primavera todo el año No nos lo dijeron 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con un diario de lomas, llamado La Unión, en donde entrevistaron a trabajadores y trabajadoras del cementerio municipal, cuyas experiencias me gustaría compartirlas el día de hoy. Bien. Empezamos con uno de ellos, que es encargado de seguridad. Claramente, si hay una persona en una institución que ha visto fantasmas pasar, es el de seguridad. Las que limpian y el de seguridad. Bien. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Al menos se repite. Claro. Cuestión que este hombre llamado Juan Carlos Manfredi labura en el cementerio municipal hace ya más de tres décadas. Bien. O sea, ha visto todo. Esos ojos han visto todo. Sí. ¿Y qué vio? Y comentaba lo siguiente. Era alrededor de las seis de la tarde, ya casi oscureciendo. Entonces debía ser invierno. Entonces, invierno. Seis de la tarde, oscurecía en el cementerio. Dice, estábamos caminando con mi compañero de seguridad, Maciel, por las galerías cinco y seis, que sería la parte nueva del cementerio. Nos dimos cuenta que atrás nuestro nos seguía una mujer vestida toda de negro que parecía flotar a medio metro del piso. Maciel me decía que no nos diéramos vuelta, pero cada vez que girábamos la cabeza, la mujer estaba más y más cerca. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer nada porque era una persona fallecida, aunque cada vez se nos acercaba más. Entonces corrimos hasta el portón y desapareció. Después no queríamos ir más por ese lugar. Y no, copito, porque la verdad que... Sí. Yo me imagino la situación que vos estás charlando y con la mirada periférica ves un coso que se te acerca que está flotando y no. Yo cambio de trabajo, me dedico a la carpintería. ¿Qué? ¿Le vas a decir esa cosa? No, me causó que salieron disparando. Y sí, claro que sí. Y ojo con esta mujer, ¿eh? Ojo con esta mujer. Mirá, Edu, si es la misma que me encontré yo de chiquita en mi propia casa porque era una mujer toda vestida de negro. Usted dice que se fue de La Plata a Lomas de Zamora. Y se debe poder tener esta portada. Si es un espíritu, ya romperá varias leyes. Bueno. ¿Qué sé yo? No, la verdad no sabría decirle. ¿Le digo una cosa? Sí, dígame. ¿Sabe dónde trabajó mi papá varios años hasta que se jubiló? En el cementerio de... No, en el cementerio no, pero trabajó Lomas de Zamora. Apá. Así es. Sí. Continúo con el relato de Manfredi. Epa, bueno. Hay una niña que se ríe. Puede aparecer. Hay un video muy gracioso sobre una supuesta niña que firman en un cementerio. De calidad dudosa, de unos píxeles, de tres píxeles el video. Porque siempre que filman un fantasma, un espíritu o algo paranormal... Baja resolución. Muy baja resolución. Es verdad. Muy flojo de papeles esos videos, ¿eh? Cuestión que Manfredi, este guardia, le contaba al diario digital La Unión. Opa. Bueno, siguen pasando cosas. Él decía, hace unos meses un muchacho entró con la bicicleta al baño. Ya raro. O sea... Sí. Y dijo, me quedé pensando en el porqué de esta situación. Entonces dejé pasar diez minutos y cuando me acerco a ver, ya no estaba más. Le conté a mi encargado y le juré por mi madre que había entrado una persona, pero empezaron los chistes de que yo estaba loco. Y añadió, suelo ver personas que caminan por el cementerio, se dicen que son espíritus y que hay que rezarles. Bueno, a este señor evidentemente ama su trabajo porque si ya labura hace más de 30 años... Sí, un montón. Es porque o está curado de espanto, probablemente, o ama su trabajo. No, o ha aprendido a convivir con los espíritus. Sí. Después está María Belén Abregú, que es directora general de mantenimiento, que también dijo que en el cementerio suele pasar que los familiares de un vecino fallecido, cuando hacen la primera visita luego del entierro, tienden a perderse y no recordar el lugar donde descansan los restos de su ser querido. Es por eso que desde el personal de mantenimiento ayudan a ubicar a estos vecinos y a tranquilizarlos ante la confusión. Ah, bueno, pero eso es parte de cualquier cementerio. O sea, vas a un cementerio, no sabes dónde está tu familiar, generalmente suelen ser grandes, te informan, te acompañan. Lo ha resaltado María Belén. Bueno, a mí no le veo nada raro. Y una última anécdota para finalizar la sección del día de hoy es la de Germán Pais, director municipal del cementerio, quien comentó una anécdota que en realidad medio que se le encontró la lógica, porque eso, la historia paranormal pasa cuando no tiene una explicación racional, y ahí elegimos creer. Sí. Y él dice, una noche de luna llena, estábamos recorriendo el cementerio para vigilar y cuidar el lugar, cuando me doy cuenta que un clavel empieza a flotar, a moverse, subir y bajar por un árbol. A la siguiente flor, que le pasó lo mismo, me di cuenta... ¿Qué se reía? Me di cuenta que era una rata la que llevaba el clavel y no se trataba de una situación paranormal. Poco serio. Imagínate una rata con un clavel. Bueno, se robó un clavel por ahí para morfar. No, sí, claramente. Pero ¿qué era si esa es la situación de la confusión de ver flotar un clavel y así zapa? Y al final era una rata. No sé igual a qué le temo más yo. Si al clavel o a la rata. No, si al espíritu. Al clavel no, ¿por qué le teme al clavel? Al espíritu o a la rata. ¿A qué? A los dos. A la rata y al espíritu. Ay, no, 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 no quiero. No, bueno, las ratas no son muy simpáticas. No, no, por favor. Pero, qué sé yo, ahí hay unos fantasmitas también. Están pasando cosas. Bueno, y así ha concluido la visita del día de hoy. Una visita un poco express al cementerio municipal de Lomas de Zamora. Bien. Bueno. Ahí está. Se portó bastante bien igual el elefante. Ahí está. Se portó bien el elefante. Bueno. Vamos a hacer una pausa musical. Pero yo le voy a dedicar un tema. ¿Me va a dedicar un tema? Sí. Ay, ¿qué tema me va a dedicar Zapatushki? Y Agustín Deadburn. ¿Cuál? Espera que no siempre me olvido. Chumé. Mira el machete nomás. Ah, hago el chiste. ¿Cuál? Muy mal de la cabecita. Espera. Y me encanta Agustín Deadburn. Así que lo tomo como al lado. Vamos. Algo se siente mal. Algo te tiene resacado. Estás limando fuerte. Estás distinto de repente. Oh, tóxico, demencial. Buscas placer donde no hay. Y es tan irónico verte así. Tirando mierda sin pensar. Ey. Estás muy mal de la cabecita. Ah, tómate una pastillita. ¿Cómo fue que pasó? Va bien. Ey. Estás flayando cartoncitos. Baja. Estás muy mal de la cabecita. Estás muy mal de la cabecita. Estás muy mal de la cabecita. ¡Suscríbete al canal! Compartimos todo en Twitter. Arroba launeok. En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino, para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, va Filma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a vafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Va Filma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Va Filma, tenés algo para ver. Acordate, vafilma.gba.gov.ar Instituto Cultural. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata, para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán, su espectáculo de comedia, mentalismo y magia, llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen el Estudio Producciones y 300. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de discusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. M1270, FM, la UNED, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé la niña en 9 de julio y la paz chica en Roque Pérez. Y todos los destinos con pueblos turísticos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. La UNE. La UNE. La UNE. Una llave maestra. La UNE. 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 Hasta la mitad No sé por qué Siento que me quedo Cuando estoy de pie Siento que me callo Contra la pared Y en mi pared No hay nada Nada En mi casa escucha Vanuana En verano El mismo recital Y otra vez La cama se vació Hasta la mitad Vos sabes que estoy loco por vos No tienes que tener miedo Yo no quiero ver tu corazón Hasta la mitad No sé por qué Siento que me quedo Cuando estoy de pie Siento que me callo Contra la pared Y en mi pared Y en mi pared Para ir Baitando No 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 Acá No rompemos nada Acá Se une No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al normal y por ejemplo nada siempre cerca de la superficie del agua y empieza a tener como movimientos espasmódicos o empieza a saltar y a hacer bullicio ¿para qué? para que venga la vida y se lo coma y así el parásito donde llega a la vida donde quería llegar y ahí está el famoso ciclo claro y ahí es un ejemplo de como un parásito está controlando comillas comillas un poco de miedo te digo a mí los parásitos yo les tengo un respeto claro, como yo les digo es como un embichado el animal no sabe que está poniendo en riesgo su vida por culpa de un parásito y el parásito logra su cometido que es aumentar las chances que tiene de llegar al huésped final que es el ave y así hay otros ejemplos por ejemplo tenemos a Lecocloridium paradoxum ajá que en este caso es un parásito platermito es otro gusano que utiliza en este caso como huésped intermedio un gasterópodo o sea un caracolito y su huésped final son las aves también pero en este caso en el estadio intermedio que es cuando logra hacer un caracol tiene forma como de tubito de gusano el parásito y ahí voy a pedir el video 3 el 3 que es el video del caracol parasitado para que vean lo particular que es que los sacos invaden el tentáculo del ojo del caracol vieron que los caracoles tienen tentáculos donde está el ojito el caracol ven que eso que ven ahí no es un caracol colorido sino que es el saco de parásitos que está vibrando hinchado tiene bandas de colores ay que impresión y pulsan al estar a la luz cuando el caracol está escondido no pulsan pero cuando están hacia la luz empiezan a pulsar y vibrar de esos colores brillantes y eso atrae a las aves que se lo comen claro porque ven ahí ok exacto y sumado a que cuando el parásito invade el tentáculo del ojito el caracol no está viendo bien entonces tiende a exponerse al sol al sol cosa que los caracoles no hacen porque viven debajo de la sombra de la humedad y demás entonces el parásito afectando los ojos del caracol hace que este se mueva a lugares donde no no debería estar claro y acá les traigo otro ejemplo de una hormiga en este caso el parásito cambia la morfología un poco de la hormiga de vuelta es un nematode que se llama Mimerconema Neotropicum es decir Neotrópico en el teo Neotrópico pero en el caso el huésped intermedio afecta las hormiguitas y como pueden ver le cambia el color del abdomen a la hormiga una hormiga negra que es bastante común y como pueden ver el abdomen de la hormiga cambia de color rojo les cambia el color porque se parecen a las vallas o los frutos o vallas de los árboles entonces las aves la van a ir a comer pero no solamente hace eso sino que también cambia el comportamiento de la hormiga la hormiga empieza a caminar lo que me pareció muy gracioso con el abdomen más elevado empieza a salir más seguido del nido y empieza a dar vueltas digamos fuera de su ruta más seguido justamente haciendo cosas que no son común de la hormiga me imagino como y de repente la hormiga gracias al parásito tiene un comportamiento errático y la hormiga tipo de reversa mami de reversa se pone a meñar se pone a meñar y bueno uno aprende también a través de ejemplos así vos no te vas a olvidar nunca más el comportamiento errático de la hormiga que en el abdomen tiene flor de parásito bien seguimos ahora Zapata está aprendiendo me da un poco de asco y es que sí dan asco vos lo explicás de una forma maravillosa que yo digo lo que es la naturaleza la que lo parió pero los parásitos son una cosa ahora voy a pasar a un organismo unicelular que es un protozo parásito que es el toxoplasma gondi el de los gatitos el de los gatitos es el que produce la toxoplasmosis que es exactamente es justamente el hospedador final del toxoplasma es el gato ahí es donde ocurre la fase sexuada pasa por varias fases este protozo y la fase sexuada es justamente el gato o sea su hospedador final es el gato y ahí vamos a ver la imagen 5 que es del ciclo de vida del toxoplasma por favor desparasiten a sus gatos sobre todo si los acaban de adoptar pero también regularmente sí 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 porque además puede o sea no se considera fatal pero es peligroso sí en el caso de los humanos adultos pero es peligroso para los gatos y para los fetos es decir por eso el cuidado con las mujeres embarazadas perdón personas embarazadas bien y bueno ahí como pueden ver el ciclo de vida del toxoplasma involucra por ejemplo varios huéspedes intermedios y obviamente el salirse de la cadena de huéspedes el humano el humano no es el hospedador final sino el felino pero lo interesante es que los hospedadores el hospedador intermedio del toxoplasma son los pájaros y los roedores sobre todo los roedores ¿por qué? porque son el alimento de los felinos y lo que causa el toxoplasma es afectar el cerebro del roedor por ejemplo se estudia mucho en roedores que tienen toxoplasmosis y les afecta en el hipotálamo haciendo que este produzca exceso de dopamina la dopamina lo que hace es digamos en la actividad del roedor es bajar su ansiedad estrés y miedo vos dirías che que bueno eso no si eso es un roedor no es tan bueno no claro porque lo que te guía exactamente al no tener miedo ni tener aversión ni sentir miedo de ningún tipo los roedores al por ejemplo sentir el aroma de la orina del gato no salen corriendo se quedan en la zona se exponen más a estar por fuera de sus recovecos y sus escondites o sea de estar más expuestos y principalmente si sienten olor de gato se quedan cerca se quedan ahí como panchos y también aparentemente el toxoplasma los afecta motoramente se vuelven como más torpes y menos no más torpes sino que pierden reflejos actos reflejos que normalmente tendría un roedor sano entonces como ven el parásito está afectando el comportamiento del roedor para aumentar justamente que llegar al hospedador final de nuevo que es el gato y bueno se estudia mucho obviamente la toxoplasmosis porque afecta a las personas y aunque yo he encontrado que hay varios estudios de a ver si realmente les afecta a las personas que han tenido toxoplasmosis en el cerebro como que no hay ninguna conclusión y todos son no son tan no sé cómo decirlo no están seguros en cuanto no son muy indicativos de muchos es como el 20% de las personas que terminan toxoplasmosis parece que tienen bueno no no es muy concluyente el estudio pero sin embargo a ver esto existe un estudio donde te salgas y tenés si 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 se estudia si eso si un análisis de sangre el análisis de sangre todo eso si si se estudia también cuáles son obviamente como es un peligro para la para cierto grupo etario de personas se estudia cuáles son los efectos también de las personas que tuvieron toxoplasmosis o sea son enfermedades que tienen mucho interés y son muy estudiadas justamente porque ¿y tiene cura eso o no? si se cura no es fatal se puede tratar se cura y demás es fatal para los fetos por ejemplo por eso siempre se menciona el riesgo de las mujeres o las personas sí eso comúnmente se escucha exactamente y quiero terminar con el el último que sí que en realidad no es un animal que acá ya entramos porque todos los que mencioné antes eran bueno pero todos los otros eran animales en este caso es un hongo que se llama cordyceps en realidad el género cordyceps y simil relacionados al cordyceps es el que mencioné es el que me adelanté que me espolvió 700 metros de columna te pido mil disculpas pero que si vos empezás a hablar de huésped de parásitos de control del cerebro y bueno cordyceps ahí vamos con la imagen de insectos infectados porque estos hongos ahí pueden ver una araña una abeja y una hormiguita eso es el cuerpo fructífero se llama del hongo el hongo en realidad son un montón es un el organismo como hongo está formado por miselios o sea imagínense como una red como si fueran raíces entonces siempre está por debajo de la superficie vos no ves superficialmente un hongo nosotros los que vemos como todas esas estructuras que se ven ahí saliendo del insecto o cuando ustedes van en el bosque y ven la formita del hongo esa es la estructura reproductiva del hongo no es el ser en sí ustedes arrancan eso están arrancando nada más lo esporo portante digamos del hongo no están eliminando el hongo y es muy loco porque el género de estos hongos se suene se especializan estos hongos en cierto tipo de artrópodos entonces hay hongos que afectan a las arañas hay hongos que afectan solo a una familia de hormigas después hay otra familia de hormigas que son afectadas por otra especie a polillas un cierto género o especie de cordyceps cosas así se especializan mucho en el tipo de insecto que infectan porque lleva un montón de cambios químicos y hormonales para lograr no solo infectar el cuerpo sino algunos no todos algunos cordyceps solo digamos se alimentan del huésped y el huésped se muere porque bueno se alimentan de él y listo pero varios géneros y formas de cordyceps han logrado controlar al huésped haciendo que también les afectan haciéndolos comportarse de forma errática y sobre todo por ejemplo que busquen treparse a lugares altos y ahí les voy a mostrar el video 7 que es una arañita afectada por uno de estos tipos de géneros de hongos los hacen subirse a lugares altos para justo antes de morirse para que cuando se mueran con la estructura fructífera al estar en un lugar alto las esporas se puedan liberar a la altura como pueden ver eso que ven ahí es la araña no es una araña peluda es el hongo que ya le está saliendo del cuerpo y ya no está en uso de sus facultades la araña es el hongo controlado por el hongo controlado por el hongo yo vi como buena niña de los 90 seguramente vos también Flor todo lo que es Nachi Animal Planet y demás horas y horas de ver por ejemplo lagartijas hermafroditas y ver también la hormiga zombie que era esta claro bueno la hormiga zombie es un caso particular y como a mi se me acabó el tiempo para la columna se los voy a dejar para una siguiente columna bien porque es muy interesante el caso de específico de hecho de los hongos que se tienen un nombre o sea se los refiere como hongos zombificantes porque yo quiero que entiendan que es todo lo que hace el hongo porque es bastante loco para lograr reproducirse pues netamente alimenta reproducirse ese es lo único que quiere hacer el hongo el objetivo es reproducirse poder seguir repartiendo esporas y así que se los dejo para la siguiente columna porque me hirve la cabeza no claro lo que me explicó ella en otra oportunidad era que esto que yo le pongo otras palabras para mi un hongo es como un iceberg vos ves por fuera la puntita pero por abajo están todas sus raíces y cosas que ella sabe explicarlo bien y entonces cuando vos vas a comer un queso o algún alimento que tiene un hongo no sirve que le saques la partecita esa porque el hongo está ramificado y vos no lo ves eso entonces está todo contaminado no es para la gente bromatología en casa atenti tiren el alimento no hagan como el piti porque el piti ya se monizó igual dio la vuelta creo yo pero tiren el alimento porque está todo contaminado por más que vos le saques específicamente la partecita que está un poquito verde que tiene el hongo si mirá si te pasa lo mismo de que te control el hongo yo estaría igual yo les quería traer esto así que lo vamos a seguir en la siguiente columna porque a veces es la ciencia más aterradora que la ficción la verdad que si entre el cementerio de Lomas de Zamora y esto yo tengo un julepe hoy no duerme ninguno esa arañita celeste te hizo mal yo te vi los ojitos si nos quería asustar un miedo total si yo no voy a decir a que le tengo miedo pero ya le conté a Flor y hoy se rió un poco yo no lo voy a decir a que si te lo conté vos después también te lo conté parece que ya lo contó no al aire pero desparasítense es lo único desparasítense por las dudas desparasitan a su gato desparasitan el gato desparasitan su gato y los seres humanos también también sí hay que desparasitarse eso con que un análisis clínico sí antibióticos justamente antibióticos es contra la vida pero necesitás una consulta médica pero sí hay antibióticos específicos dependiendo de cuál es el organismo que a vos te da infectando claro y eso a ver lo tiramos para otra vez la lombriz solitaria de que tanto se ha hablado claro esa es la más tranquila no ese tipo de muchos parásitos tipo los gusanos como yo les dije este es un hematodo son todos gusanos muchos grupos de este tipo de gusanos son parásitos pero tienen distintos niveles a mí me parecen más impresionantes estos que te hacen cambiar el comportamiento si la teña no te hace nada está ahí bueno se absorbe todos los nutrientes te absorbe los nutrientes te puede traer otros problemas digestivos obviamente como cualquier parásito dos metros de parásito para la papa ¿qué pasó acá? bueno pues esto basta cortamos con los parásitos pero ahora vaya a cenar te agradecemos vaya a cenar por favor te agradecemos Flor Filipinis gracias Flor porque nos has hecho aprender el día de hoy que ya siempre siempre con cada columna y agradecemos a todo el equipo porque ya ya llegamos ni siquiera entramos en tramos final ya estamos ya estamos ya estacionamos cada uno agarre su mochilita por favor no se olviden sus pertenencias igualmente si se lo olvidan mañana nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde gracias a Plumapunk y Tayel Tomasini que son los que manejan la nave más que nosotros eso hay que decirlo en operación de sonido puesta técnica al aire y en audiovisuales también productor estreno hoy lauti lauti laupisaco que le mandamos un beso a Ceba Álvarez si gran compañero en redes Maxi Cotish si la tuvimos a Flor Filipini una de nuestras grandes columnistas mi gran compañero gran el Edu Zapatushki mi gran compañera gran Vic Rubino gracias y nosotros nos reencontramos mañana miércoles a las 6 de la tarde aquí en la 97 UNE chao que la pasen bien adiós acá acá no rompemos nada acá se UNE PUNE ¡Vámonos del viaje!